Y en imágenes vemos parte de la participación de Jocelyn Jessica Camargo Vaca que nació en 1996, corrió inclusive descalza cuando comenzó su carrera como atleta jugaba fútbol en el colegio, lo descubrió su profesor de educación física y después de a poquito fue escalando y ahora en competencias internacionales es nuestra gran representante. Con nosotros está Jocelyn Camargo ella entre tantos atletas que se han destacado en este último tiempo en el contexto del deporte amateur, aficionado como llamamos muchos de nosotros Juan Peque destacarlos también, porque no todo es fútbol ya, ¿y ese te pasó el enojo, la rabia, la decepción? Todavía no ha sido nada. Y le voy a preguntar a Jocelyn, ¿viste el partido ayer? Sí, estábamos cerca ahí entrenando, llevan el entrenamiento en el parque urbano y lo pusieron en altavoz también en medio de comunicación ahí y lo estuviéramos viendo. ¿Y qué sentiste con el 3 a 0? ¿Rabia, impotencia? Bueno, sí, un poco sí. Claro, porque a ellos se les da todas las condiciones y en el caso tuyo prácticamente nada, diríamos, ¿no? Sí, ellos tienen todo el apoyo, tienen todo el apoyo tanto de las empresas y de la misma, me incluyo, de la misma sociedad boliviana con el apoyo y a veces da ese tipo de molestias, ¿no? Y nosotros que en diferentes deportes estamos sobresaliendo con poco apoyo y también traemos resultados y nos gustaría también hacerlo de la misma manera. A ver, aprovechamos de que hablamos un poco del fútbol, de la selección. Ellos gozan, son privilegiados. A muchos les costó, pero son privilegiados en este momento de participar en un fútbol profesional que es sostenido además, autosostenido económicamente por la FIFA, Comebol, la Federación. No es plata del gobierno. Eso también hay que poner en claro, hay que decir las cosas como son. Pero están cómodos. ¿Llegan a una zona de confort para ti? ¿Que no quieres seguir escalando para ser más competitivos? ¿O me dijiste algo antes de ingresar a la entrevista? Nosotros nos hemos pasado hambre para poder llegar a obtener medallas. Yo creo que a la selección ahora le falta tener más hambre. Tener esa hambre como tenemos los deportistas. Que entregamos todo en cada competencia. Que tenemos la visualización en cada evento. Siempre estamos alrededor, igual enfrentándonos a los mejores. Tenemos también competidores de alto nivel, tanto a nivel mundial. Claro. Y nos codiamos con ellos, nos codiamos por qué hacernos menos, por qué hacernos menos. Y demostrarles que nuestro país sí tiene mucho talento. Y ellos ahorita con la comodidad que se tiene, el respaldo que se tiene, yo creo que han llegado hasta un límite y como que ahí es el conformismo. Entonces yo creo que necesitan tener más hambre, más hambre deportivo, más hambre de querer ganar, de querer entregarlo todo como lo hacen otros deportistas. ¿O pasar hambre como ustedes pasaron para llegar a conquistar esto? Yo creo que sí. En el sentido de que te cueste, no me refiero a eso, ¿no? Claro, que no todo tiene que ser regalado. Hablabas de la sociedad. Y acá le pregunto a Miriam, a la propia Bania, a Denise también, que nos echen la culpa a los periodistas deportivos. Siempre hablan de fútbol, de fútbol, de fútbol. Yo les apuesto a mis tres compañeras, te apuesto que nunca han preguntado cuándo compite Jocelyn por mí. ¿Dónde compite Jocelyn? ¿Qué hace Jocelyn para ir el día a día? Este es también culpa de la sociedad, hay que admitirlo. O sea, yo te puedo dar la cobertura, pero ¿qué hacemos en cuanto a sociedad también para ayudarte? Y lo que tú decías, es cierto, no tenemos la misma respuesta de la sociedad. Claro, es como que a la misma sociedad le falta más cultura deportiva. No solamente centralizarse en un deporte, sino abrir más espacio y conocer a los más deportes que vienen por detrás y también están traiendo resultados. Tenemos muchos deportes que han traído alegrías al país y muchas veces, como tú decías, no saben cuándo compiten, dónde han ganado. Y a última hora, tal vez, ahora recién han resultado los logros que nos estamos traiendo con el compañero Héctor. Más antes nosotros ya hemos salido a competir a diferentes países y hemos traído los logros, pero nunca ha llegado a sonar tanto. Los que conocen este deporte, sí, nos decían bien, felicidades. Entonces, ahora recién como que está despertando a la sociedad también en darse a conocer un poquito más los deportes. Que sirva como autocrítica para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. ¿Por qué ustedes pueden, en el atletismo, y espero que consiga la marca para ir a París 2024, porque somos el canal oficial de los Juegos Olímpicos y a Héctor lo conquistó? ¿Por qué ustedes pueden? Y en el fútbol no nos quedamos, intentamos, tratamos de trepar en Copa Libertadores, en otro evento, en las clasificatorias, han pasado 30 años y no hay ninguna esperanza. ¿Cuál crees que sea la diferencia? Más allá de que reciben apoyo ustedes, no, ¿ah? La comodidad que ahorita ellos están teniendo. Porque, mire, aparte ahorita que el fútbol está el día de ayer hacia el partido, nos cierran 72 horas el estadio en anticipado. El día de hoy nos volvieron a cerrar 24 horas. ¿Por qué? ¿Les cerraron el estadio? ¿Les cerraron limpieza? Sí, pero dos días antes porque no se puede ingresar y muchas veces nos toca entrenar en carreteras. El pocos espacios deportivos que tenemos es el parque urbano, no solamente en el atletismo, sino en otras disciplinas también. Y nosotros nos damos la comodidad de poder entrenar, buscar métodos de cómo estar entrenando. No hay infraestructura, yo sé. No tenemos infraestructura. Bueno, pues me dicen que tienen que rogar por el estadio. El estadio lo cierran 72 horas, no te dejan limpieza, lo cierran todo. Y ella tiene que ir entrenando porque no puede parar. ¿Y dónde te vas? ¿Al parque urbano central? Al parque urbano central, no te queda otra. Parque urbano, me voy a Laja, Pucarani, Viacha, y muchas veces nosotros corremos el riesgo porque corremos... Las movilidades muchas veces no nos respetan a nosotros como deportistas. Muchas veces los perros nos ha tocado, como jauría de perros me ha tocado porque a veces nos ponemos una mochila de hidratación y nos vamos. Y muchas veces corremos ese riesgo. Nosotros tenemos que darnos modos de poder porque nosotros tenemos un sueño. Tenemos esa hambre de poder seguir superándonos, de poder seguir traiendo no solamente logros para el país, también nosotros, ¿no? De mostrar a todos los que vienen por detrás de nosotros, la juventud, la niñez que está viniendo detrás de nosotros, que sí se puede. Con muy poquito que se tiene, sí se puede. Ahora, ¿tú vienes de algún club? ¿Tienes tu entrenador que evidentemente te acompaña a toda la hora? Se está por acá también, le mandamos un abrazo. Entonces, ¿tienes la gente que quiera seguir esta disciplina? ¿Tiene algún lugar donde pueda ir para seguir tus pasos y tratar también de representar al país? Sí, nosotros tenemos un club, que es el Club Estamina Track & Field. También existen muchos clubes acá en la Asociación Departamental de Atletismo. Nosotros damos clases, yo estoy apoyando a mi entrenador con los más pequeñitos, que es en el área de mini atletismo, y el formador también de varios deportistas, que ya se están llegando a formar y tienen esos sueños. Nos ven y nos ven, quiero llegar a ser como ustedes, quiero lograr. Y es la verdad, es resaltante, porque ahí vienen chicos desde la comunidad de Chonchocoro, más adentro, vienen a entrenar. Imagínense, vienen tres horas para poder venir a entrenar y volver otras tres horas a su casa. ¿Por qué? Porque tienen ese sueño, ese objetivo. Y muchas veces nosotros tratamos de ver la manera de cómo podernos apoyar entre todos. Tú tocabas un punto muy importante. ¿Dónde está el tema de las federaciones? Me parece que la Federación de Atletismo simplemente aquí canaliza unas invitaciones, manda algunos correos, pero en cuanto a ayuda económica, en cuanto a soporte, a lo que tú necesitas, ¿te da algo? No, no tenemos ese apoyo tanto de la Federación Atletica de Bolivia. Ellos nos ayudan con lo que son las inscripciones para los eventos, pero no se llega a costear el tema de los pasajes a todos, porque somos bastantes y hay muchos campeonatos. Yo creo que también sería muy bueno trabajar, intercambio de servicios al mismo tiempo, con las empresas privadas, públicas, para respaldar a estos deportistas que estamos viniendo en camino, que tenemos proyección, como todo deportista, yo creo que quieren llegar a los Juegos Salinas. Bien, a ver, tú hablabas del apoyo y el respaldo, ¿no? Aunque es intercambio, me dicen, ¿no? Héctor recibe el apoyo de su gobernación, ¿no? Sobre todas las cosas. Ahora recién, como salió campeón, todo el mundo quiere apoyarlo. Hasta Claure lo lo apoya. Hasta Marcelo, a ti también te quiere ayudar Marcelo Claure, ¿no? El gran empresario. Pero solo quiero que quedo en palabras. Sí, bueno, sí, solamente me he tratado de comunicar con él, pero no he podido llegar a su persona. Sí ha sido la felicitación, le escribí a su personal, pero no tuve respuesta a algo. Vale. Vamos a hacer el contacto para que tú puedas llegar también, a ver si existe una respuesta y esa toda era también. Tú, bueno, esperemos que tengas el respaldo. Estabas hablando del apoyo. Sí, yo digo, no tiene que ser cuando muestras la medalla. Hay que ser parte del proceso. Ayudar en el sacrificio, en el esfuerzo. ¿Qué necesitas? Infraestructura, alimentación, médicos, fisioterapeutas, más entrenadores, todas las comunidades. Y se va a hacer más fácil para poder conquistar, porque estás demostrando que sí se puede, porque tú crees en ti misma, ¿no? Exactamente, porque cuando salimos afuera, muchas veces nos ha tocado a Héctor y a muchos deportistas que siempre están con todo su equipo, su equipo desde el entrenador, y muchas veces a nosotros nos ha tocado viajar solos. Solos. Sí, en el Mundial de Belgrado, por ejemplo, mi persona viajó sola y tuve que hacer mi inscripción, tuve que estar enfocada más en lo que como estuviera llevando una profesión de atleta, y me decían, ¿dónde están? No pueden, porque el pasaje no lo han podido cubrir más que para mí. Entonces es muy difícil estar ahí y estar moviéndote por todo lado y no concentrarte específicamente en la competencia. Si nosotros tuviéramos todo ese apoyo, todo ese equipo por detrás, imagínense si los resultados que estamos traiendo, ¿qué resultados podría ser? Mucho mejor. En el entrenamiento puede ser el mejor, más exitoso. Yo sé que el fútbol es pasión de multitudes y nos van a bombar, yo sé. En este momento la gente está enojada, está decepcionada. Pero podemos lograr grandes cosas en otros deportes, ¿no? Sí, en varios deportes. Tenemos muchos deportistas con varios talentos. Este mes ha sido el mes medallero, yo lo diría, para nuestro país. Hemos estado viendo a los demás compañeros, han ido traiendo resultados, medallas, tanto oro, plata, bronce, en diferentes países, en varios campeonatos. El condom, ajedrez, gimnasia, el tenis, gimnasia, el racquetbol, el fin, ¿no? A la gente se necesita apoyo. Hay que ser. Y eso. ¿Sabes, Jocelyn, yo te llamaba, estabas entrenando, creo que tenías 10 llamadas perdidas mías, pero el tema era ese, ¿no? Un poquito también llamar a la reflexión. Como medios de comunicación, sí, te vamos a dar la cobertura y esperemos que puedas conseguir mayores auspiciadores. Pero también queremos hacer un llamado a la gente. No solo ver esto, sino que también ellas traten de apoyar. Decía, ¿han ido a alguna competencia de Jocelyn? ¿Han ido a algún nacional de Jocelyn? O no solo de Jocelyn, de Héctor o de los otros deportistas. Seamos un poquito también más receptivos en cuanto a lo que ellos hacen y el sacrificio que ellos hacen. Que no solo vienen de los medios de comunicación. Te voy a dar un ejemplo para terminar con esto, Juan. ¿Cuánta gente iba a recibir a alguien que ni siquiera es boliviano? A Messi, al aeropuerto. Cuando tú llegaste, y nadie ha hecho publicidad para que vayan al aeropuerto, que los medios, los periodistas, nada. Nosotros informábamos que tenía que ir a la selección argentina, la selección boliviana trabaja, es un partido de eliminatores. En fin, porque llegó Jocelyn, llegó Garibay, bueno, algunos periodistas deportivos, sí, para los que van a balones. Ahora, antes, el presidente de la Federación Boliviana de Atletismo está 27 años. ¿Qué le costaba? 27 años está en el cargo. ¿Qué le costaba mandarle a su entrenador un pasaje más? ¿Prefieró ir él a hacer no sé qué cosas en vez de darle un equipo completo? Te deseamos todo el éxito del mundo, seguir trabajando, sé que tienes que ir a entrenar y sigue todavía tu actividad, hiciste una pausa y muchos éxitos. Gracias, gracias por hacernos sentir felices y que también se pueden hablar en otras cosas, no solamente en el fútbol. Jocelyn Camargo, ganadora de medalla de oro en la media maratona en Medellín Colombia. Te puedo dar un abrazo, por favor. Yo también, yo también. Sí, un aplauso. Muchas gracias por ser el ejemplo. Felicidades, Jocelyn. Gracias. Venga, aquí al medio. Una campeona. Como si usted fuera organizador, levantamos la bala. Por supuesto, vos tres. La medalla. La medalla. Vamos. Gracias, Jocelyn. Ahí está la medalla, ya te entregamos. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Bueno, tenemos mucho más. Gracias, Jocelyn.